no tiene pero ni pies ni cabeza de verdad ni pies ni cabeza resulta que quien se plantea está prófugo de la justicia puesto que tiene una serie de acusaciones formales gruesísimas el señor ex gobernador panista de tamaulipas francisco javier garcía cabeza de vaca publicó en su red en twitter twitter x esta foto que mire no sabemos si es pues en méxico en eeuu y habrá regresado se lo digo porque insisto él sigue con las acusaciones formales en su contra afortunadamente no no sé qué se quedó esto la primera de la queridísima cande que me eche la mano cande en que se quedó todo ya no 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 consiguieron darle una plurinominal verdad cabeza de vaca mire como hemos estado siguiendo muy muy de cerca pues obviamente las campañas etcétera este fue uno de los tantos casos según yo él se queda sin su plurinominal pero ricky ricky canallín quien también se plantea está prófugo de la justicia pues podría él sí él sí que él sí consiguió su su representación su senaduría plurinominal primero que dice un gusto reunirme con mis grandes amigos javier lozano el saco de tus y acosta naranjo no acosta darán naranjo dos liderazgos que siguen dando batalla a favor de nuestra democracia y nuestras libertades y pone hashtag amistad hashtag política hashtag méxico qué amistad bueno pues recuerde usted que este señor está acusado formalmente de defraudación fiscal delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se quedó sin me dice canelaria sin la entonces bueno pues a lo mejor este restaurante a ver si don la vida y puede hacer zoom y etcétera puede poner la foto a lo mejor es en otro lado o a lo mejor es en méxico y no hay ningún problema porque las pantallas tienen ahí hasta hasta un partido de fútbol no los meseros traen cubrebocas eso no se no se ocupa mucho acá en eeuu son lo mejor hiciste en méxico ya y la fiscalía general de la república oiga por cierto dónde ando qué 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 onda con la con la fiscalía pues ahí bien gracias ahí bien gracias le digo a mí me da la impresión de que es un restaurante en méxico no sé qué opina usted no a lo mejor y no a lo mejor y y está en otro lado pero pues allá habrá que ver déjeme ver sin en esta nota de sin embargo mx se plantea dónde anda le voy a compartir lo que publica la revista electrónica sin embargo mx dice ahora que están parado por el poder judicial para seguir en libertad el ex gobernador de tamaulipas francisco javier garcía cabeza de vaca reapareció ayer en una reunión con javier lozano alarcón ex senador del partido acción nacional y guadalupe acosta naranjo líder del frente cívico nacional un gusto reunirme con mis grandes amigos escribió el político en su cuenta de x antes twitter dice esta mañana en el norte conversando con mi amigo francisco javier garcía cabeza de vaca quien quien no se dobló andrés manuel lópez obrador y prefirió enfrentarlo que ser embajador volé a guadalajara y voy a tepic que tenemos reunión el lunes para organizar la resistencia es noche llueve pero no nos rendimos publicó por su parte a costa naranjo garcía cabeza de vaca ha sido denunciado múltiples veces ante la fiscalía general de la república al menos cinco de las denuncias fueron presentadas por la unidad de inteligencia financiera la cual detalló el presunto esquema que operó en tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito defraudación fiscal y delincuencia organizada como le comentaba no por estos señalamientos el tribunal electoral del poder judicial de la federación confirmó en mayo la decisión del instituto nacional electoral de prohibir que cabeza de vaca pudiera ser candidato a diputado plurinominal por el pan pues determinó que el ex gobernador está prófugo de la justicia al contar con dos órdenes de aprehensión en su contra y una ficha roja de la interpol que barbarita exactamente no sin embargo el político disfruta de su libertad el pasado veintinueve de abril la defensa legal de garcía cabeza de vaca informó que un juez de distrito en materia de amparo pues creo que fue en tamaulipas le otorgó la suspensión de las órdenes de aprehensión giradas en su contra por lo que ya no podría ser privado de su libertad por las autoridades ni le podrían suspender sus derechos político electorales en suma el gobernador goza de un privilegio otorgado por la suprema corte de justicia de la nación la cual resolvió el pasado 2 de julio que exfuncionarios públicos de tamaulipas quienes hayan fungido como gobernadores titulares de la secretaria de seguridad pública y encargado de la fiscalía general de justicia tendrán el beneficio de seguridad y protección una vez concluyan su mandato desde dos mil veintitrés cabeza de vaca promovió recursos legales para poder contar con dichos servicios pagados por el heraje las acusaciones contra el panista también alcanzan a sus hermanos ismael y josé manuel garcía cabeza de vaca señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos de la entidad a través de empresas fantasma que le ayudaron a incrementar su patrimonio con casas departamentos autos y ranchos que investiga la fiscalía general de la república reporta sin embargo mx cuadrupa costa naranjo fue presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados durante el sexenio de peña nieto y miembro de la bancada del hoy extinto partido de la revolución democrática desde dos mil dieciséis mantiene una amistad con cabeza de vaca y en dos mil veintiuno cumplió como representante del estado de tamaulipas en la ciudad de méxico tras el proceso electoral que concluyó el pasado dos de junio el político expresó que el país necesita una nueva fuerza política que represente sus causas para hacerle frente a morena en las urnas en dos mil veintisiete dos mil treinta o sea que lo quieren pues lo quieren candidatear ahí no otra vez fíjese este señor con tantas acusaciones formales y etcétera era el que querían estos cuates que fuera su presidente pues al parecer si está en méxico eh burlándose de usted de nosotros de usted del pueblo de méxico ahí está ahí está este sujeto con el saco de mira además rodeado por pues por dos grandes personajes no el saco de pus y este cuate acuesto naranjo que híjole qué gusto da que lo exhiba una y otra vez gerardo fernández noroña por mucho que tenga tenga usted sus críticas a noroña que ya ve que nos atacan de vez en cuando por mencionarlo y etcétera no pues el senador electo vaya que podrá enfrentarse ahora a otros prófugos de la justicia que llegarán a ese senado como richard y quincanallín y etcétera se va a poner buena la conversación mientras que pues guadalupe costa naranjo goza de las mieles de lo que fue su carrera política no él no tiene ningún cargo ni tampoco el saco de pus ni cabeza de vaca con las mieles de lo que consiguieron como políticos ahí van estos restaurantes que se ven bonitos en ese restaurante en el que están muy bonito hay unos vitrales muy padres y hay un empedrado ahí en el piso muy bonito muy bonito pero bueno mientras ellos se burlan de nosotros permítanos a nosotros